y aquí tenemos la hermosura la hermosura perdón de este carro chevrolet impala del 69 pues muy difícil de encontrarlo pero gracias a dios aquí viene a presencia a presenciar este momento de esta hermosura miren estado un poco picado de por ahí es muy difícil de encontrar estos carros y bueno ustedes ya me entenderán fíjense de acá cómo está está limpala muy bonito los asientos lo tiene todavía impecable para el año que es muy bueno costó aproximadamente 6 mil dólares el carro y lo bueno y es el ss qué les parece y bueno vamos a ver acá pero la mejor información el mejor motivo que este carro va a costar más de lo que ha costado la única razón es que no tiene motor pero qué les parece y aún así al precio que lo encontró aquí mi amigo lo encontró barato y porque se puso abusado si no se le iban a ganar y bueno pero pues así es para los camaradas que que tienen el dinero qué chulada amigos bueno por acá anda ya el otro amigo ya echándole mecánica ya lo anda limpiando ya para que se vaya listando para que lo lleven al carro de show y bueno amigos eso es todo por el día de hoy suscríbanse al canal al canal primeramente dios después cuando ya esté listo arregladito una venda a ver cuánto tiempo pues ahí subimos a ver cómo quedó el el carrazo el 1969 chevrolet impala hasta la próxima que se la pase muy bien no me quiere que esté saludos y bendiciones adiós y y y